¿Qué tal chicos? Lords and Ladies Estoy aquí con mi colega Wesley, aquí lo tenéis conmigo Para deciros que ¡Ya lo tenemos aquí! ¡Sí señor chicos! El primer concurso Lords Móvil Online Nada más y nada menos que un pedazo De concurso que tenemos mañana A las 5 de la tarde ¿De acuerdo? Horario España Eso quiere decir que es Alrededor de las 10-12 De la mañana en muchos de los países Latinoamericanos ¿De acuerdo? Así que voy a hacer un pequeño recorrido De que es lo que vamos a tener mañana Voy a hacer un pequeño avance de que es lo que podéis Ir haciendo, de como va a ir a funcionar El concurso, así que chicos Quedaos conmigo porque Esta vez si que vale la pena ¡Empezamos! ¡Muy bien chicos! Pues mañana tenemos pedazo de concurso Como ya sabéis y he repetido en mis streams Mañana a las 5 de la tarde Nos reuniremos todos para hacer El primero de espero que muchos Concursos Lords Móvil ¿De acuerdo? Lords Mobile Entonces ¿Cómo va a funcionar esto? ¿De acuerdo? Tenemos un premio de 50.000 Gemas que vamos a repartir entre los 3 primeros Los 3 primeros clasificados El premio será de 100.000 Si el canal Llega a 1.000 suscriptores Lo vamos a celebrar ¿De acuerdo? Entonces en vez de ofrecer 50.000 Gemas en premios van a ser 100.000 Las vamos a repartir entre 50.000 para el primero 30.000 para el segundo 20.000 para el tercero Así que la última vez que he mirado el canal Estábamos en 982 Suscriptores chicos Estamos a muy pero que muy poco de llegar Así que si no os habéis suscrito chicos Ahora es el momento Apoyar el canal Porque si apoyáis el canal Este va a ser el primero de muchos concursos Que vamos a tener Así que yo no me lo pensaría Muy bien pues Dado que Nos queda muy poquito tiempo Y tenemos Menos de un día para explicar ¿De acuerdo? Aunque mañana en el stream Volveré a dar los pasos ¿De acuerdo? Pero lo avanzo para que lo tengáis en cuenta Lo que vamos a hacer chicos Es trabajar con una aplicación Que se llama Kahoot ¿De acuerdo? Os la presento aquí Kahoot es una aplicación Que muchos ya conocéis La utilizan en los colegios Para hacer test con los alumnos Y tal Muy bien chicos Pues yo una vez Le dé a empezar Vosotros en la pantalla Del stream Lo que vais a ver Es algo parecido A esto Vais a ver Una pantalla Con un número ¿De acuerdo? Y este número Va a ser el que tengáis Que poner En vuestra aplicación De móvil O en vuestro navegador Es decir Os podéis partir la pantalla En dos ¿De acuerdo? Y utilizar el navegador Perfectamente Entonces Vamos a hacer un test de prueba Que es lo que haremos mañana Yo por ejemplo Ahora Tengo este pin de prueba Entonces Lo voy a poner ¿De acuerdo? Y cuando lo ponga Me va a pedir Un nickname Entonces Muy importante chicos Tenéis que poner El nickname De vuestro ID De IGG ¿De acuerdo? Esto es súper importante Porque Es la única manera Que vamos a tener De poder relacionar Los usuarios De Facebook Con Con vosotros ¿De acuerdo? Es decir Si vosotros ganáis Vuestro ID De IGG Tiene que ser El Vuestro Es decir Aquí no os podéis Escapar Es la única manera Que tenemos De relacionaros Así que Voy a poner Un número Cualquiera No importa Y entonces Aquí va a aparecer Mi número Muy importante chicos Si no ponéis Esto Pues obviamente Vamos a tener Que retirar El nickname Nombres Obscenos Cosas Ofensivas Intentar Ahorrarlo ¿De acuerdo? Entonces O bien así O bien Como hemos dicho Podemos utilizar El navegador Entonces Es el mismo proceso Me va a pedir Otro nickname Voy a poner Otro Entonces Pues ya estaría Conectado Tendría mis dos Cuentas conectadas Es decir También Lo podéis hacer Desde el móvil Creo que a lo mejor Es más cómodo Para seguir La pantalla Entonces chicos Insisto Es muy importante Que tengáis Una buena conexión A internet Porque la pantalla La vais a tener Que seguir Con el stream Entonces Si vuestra conexión A internet Es muy lenta Las preguntas Os van a llegar Muy tarde Muy bien Pues una vez Yo le de a start Vosotros lo que vais a ver Aquí en vuestra aplicación Como veis aquí a la derecha Es que Os irán apareciendo Las preguntas No os preocupéis Porque vamos a dejar Dos minutos De tiempo Por pregunta A pesar de que aquí veis Treinta segundos Vamos a dejar Dos minutos Por pregunta Para que la podáis Ver en vuestro En vuestra pantalla Si Y Tengáis tiempo De responder Entonces Es tan sencillo Como veis Tenéis cuatro Respuestas posibles Cuanto es Dos más dos Más cuatro Sabemos que es Dos más dos Es cuatro Entonces En vuestro móvil Sencillamente Tendréis que darle A la opción Correcta Como veis Se queda pensando Correcto Perfecto Y Cuestión de seguir Adelante Con las doce Preguntas Es súper sencillo Chicos No tiene Ningún misterio Cuanto más rápido Contestéis Y correctamente Contestéis Más puntos Vais a ganar Es muy sencillo Es muy fácil Chicos No tiene Absolutamente Ninguna complicación Mañana Volveré a dar Los pasos Pero como veis Es una gran oportunidad Para que ganéis Gemas Sobre todo Apoyad el canal Porque cuanto más Apoyo tenga el canal Más concursos Haremos de esto Cosas que no sean Sorteos Que podáis ganar Por vosotros mismos Creo que es una Gran manera De que interactuéis Con los móvil De que hagamos Cosas diferentes Esto creo que no se ha hecho Hasta ahora Por parte de ningún Youtuber Y de parte de ningún Juego Así que creo que es Una gran oportunidad Para todos Compartid este vídeo En las redes sociales Hablad con vuestros amigos Cuanto más seamos Más grande Van a poder ser Las recompensas En el futuro Así que chicos Muy importante Gracias por estar ahí Os veo a mañana No faltéis a la cita Y Una vez más Gracias Gracias Por vuestra Ayuda Y por vuestro Soporte Gracias a la comunidad Hispana Nos vemos mañana Hasta luego